Atención, presidente Petro contesta al regaño de Estados Unidos tras su postura en la guerra de Israel y Hamas. El mandatario sigue firme en su punto de vista. El presidente de la república Gustavo Petro contesta al fuerte regaño de Estados Unidos por perspectiva al ataque terrorista de Israel a Hamas, haciendo alusión a la postura del mandatario Joe Biden. En su cuenta de X, Petro afirmó, el gobierno de los Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad política con la humanidad. No se debe dejar de llevar por la carga de la historia y debe llevar la situación del Medio Oriente hacia un tratado de paz basado en la idea de dos estados libres, Israel y Palestina. El alto al fuego es imperativo y el fortalecimiento de la autoridad palestina sobre Gaza. A lo que se refiere Gustavo Petro es a una afirmación de Joe Biden donde afirma que los palestinos no tienen nada que ver con Hamas y también están sufriendo. Tras la guerra entre Israel y Hamas, la Casa Blanca ha manifestado toda su ayuda. Cabe destacar que nuestros bombardeos han dejado 1.300 muertos, 2.000 heridos y 130 secuestrados. Comentarios de Gustavo Petro ante la guerra de Israel y Hamas. Hace días el presidente de la república Gustavo Petro volvió a generar controversia con un tuit sobre la guerra de Israel y Palestina. En dicha publicación en su cuenta de X, el mandatario se la va con toda la derecha de Israel afirmando que solo se alimenta de la sangre. Hamas y la derecha israelí se retroalimentan en la sangre. Ante nuestros ojos, las sociedades occidentales eligieron derechas en sus gobiernos asustadas por las inmigraciones y esas derechas terminan apoyando a la extrema derecha israelí, llevando al mundo a un 1933 global, afirmó Petro. Según el presidente Petro, Gaza aparece hoy destruida como respuesta a una insurrección judía y socialista que en ese campo de concentración fue destruida por la barbarie nazi en donde han vuelto bombardeados más de 140 niños y niñas palestinas. Ante nuestros ojos, las sociedades occidentales eligieron derechas en sus gobiernos asustadas por la inmigración y esas derechas terminan apoyando a la extrema derecha israelí, llevando al mundo a un 1933 global. La era de la barbarie, como escribe en mi libro, ha comenzado. Ratificó el presidente Petro en su tuit, en el que además puntualizó que tras dichas guerras la inmigración será una problemática. Por último, Gustavo Petro puntualizó que Colombia apoya las resoluciones de la ONU en donde abogan a que los estados de Israel y Palestina sean dos naciones libres. ¿Sionismo? Lanzando comentarios y dichos sin contexto. Definitivamente este individuo no tiene ideas de lo ocurrido entre 1938 y 1948 con los judíos en Europa y en su afán de captar la atención aborda temas y situaciones como el conflicto palestino-israelí. Como excelso demagogo y oportunista que es, escribió en uno de los ciudadanos tras las afirmaciones de Gustavo Petro en su tuit.